Con los versos de Carrullo y la guitarra de Armando Ricardo Aguirre cantando Lozano con su mandullo Gaita tú eres un arrullo Para cantarle a mi pueblo Y para mí es un orgullo Poderle cantar a ellos Gaita Que te quiero cantarte con alegría Gaita Porque reina saltiva en la tierra mía Gaita Gaita La música más linda de mi folclor Gaita Que te quiero cantarte con alegría Gaita Porque reina saltiva en la tierra mía Gaita La música más linda de mi folclor Yo quiero tomar de Luis De su prosa lo más lindo Lo tradicional de Chinco Y del parroquiano el swing Un tono menor el sí Para cantar esta gaita Y el que fue mejor para mí El ovejo en su charrasca Gaita 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 Que te quiero cantarte con alegría Gaita Porque reina saltiva en la tierra mía Gaita La música más linda de mi folclor Gaita Gaita Que te quiero cantarte con alegría Gaita Porque reina saltiva en la tierra mía Gaita Gaita La música más linda de mi folclor Como lo hacía Bernardo No creo que nadie afine Y al negro Nelson Martínez Nadie le ganó gaitiando Del machorro improvisando Sus versos escucharán Y de Saúl Zulbarán Sus gaitas siguen sonando Gaita 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 quiero cantarte con alegría Gaita Porque reina saltiva en la tierra mía Gaita Gaita La música más linda de mi folclor Gaita Que te quiero cantarte con alegría Gaita Porque reina saltiva en la tierra mía Gaita Gaita La música más linda de mi folclor